Hola amigos, ¿cómo están? Encantado de que estén aquí conmigo, Lister García. Y tengo a alguien que aproximadamente, bueno, yo llegué aquí en 1980. Era una niña, no quiero decir que él sea un viejo jamás en la vida, pero sí recuerdo que lo miraba con tanta admiración como todavía hoy lo sigo viendo. Tengo un orgullo, no es cubano, él es de todos. Rafael Pérez, conmigo. Gracias mi amor, porque tu palabra me llena. Llevo 40 años, casi 41, sin boca en televisión. Hay días en que me levanto y digo, si yo no estuviese siendo... No sé cómo hacerlo. Llego a la conclusión de... Esa es tu vida, esa es tu vida. Y dime una cosa, ¿qué pasó con Denise Hoyer? Denise decidió un día, como decimos a nuestro ambiente, lo que hablo de profesores, para mejorar, engrandecer más su personalidad. Y decidió, podría decir, me retiro de dar noticias, y voy a hacer otras cosas a ti. Honestamente hablando, honestamente hablando, yo personalmente, siempre viene, esa mancuerna de ustedes, tan perfecta, o sea, para mí era admirable. Yo he hecho ese noticiero, y era como tan perfecto, es perfecto. Pero, usted tiene alguna química muy especial. Eso, acabo de mencionar la palabra. La química que yo he experimentado con el reviso y con la compañera, es una química que no se tiene que ver. Tengo que ser una actitud, es mentira. No, era algo que te transmitía, tú podías percibirlo. Ella, por ejemplo, Denise, yo no miraba a mi trabajo. Y ya sabía lo que yo estaba pensando, yo sabía lo que yo estaba pensando. Es decir, que el coche no de los dos, que esa era una pregunta, la otra parte tenía la respuesta normal. Ya sabía lo que iba a decir. Señores, para rosas sin espinas punto com, Rafael Pineda, un saludo. En la noche de hoy, más aplatanado que nunca. Vale.